Él está, oh, su sangre me limpió al fin, corazón me quedó en Dios por mí. ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Es sí! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor! ¡Oh, su amor me alcanzó! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo! ¡Cuál inmenso amor que me salvó mi victoria en Cristo!